No, 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 no. ¡Suscríbete! Sofía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Ah, no, no está en la puerta, hijo de puta! ¡Tienes la puerta de mi culo, cabrón! ¡Híjole, joder, cabrón! ¡Cállate, hijo de puta! ¡Cállate, hijo de puta! ¡Yo tengo ataque 2000 y en cuanto apretas a la cinta ya! ¡Vale, ya voy! ¡Esperate! ¡Hay un saco tirado! ¡A ver si no puedo cargar! ¡Bueno, nada! ¡Ya voy! ¡Cárgatelo! ¡Coens! ¡Firma a la cinta! ¡Cállate a la cinta y destruye el centro de cinta! ¡Suscríbete! 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 Vale, bien, bien, bien. Venga, no la acabemos, no la acabemos. Venga, no la acabemos. Venga, no la acabemos. ¿Quieres tus objetivos? Vete, soy. All my objectives have been completed. Good work. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!